como hacer el grammy con esta mariposa y ya os digo siempre que aquí hay un círculo que pincháis mirad, para que podáis hacer este grammy tenéis que saber hacer esta mariposa para hacer este grammy y si queréis hacer este, pues ahí lo tenéis, que lo dejo ¿cómo vamos a conseguirlo? muy simple os digo que aquí hay un círculo con una I, ¿no? este es de la mariposa, para hacer la mariposa y esto es lo que estoy diciendo, vamos a poner esto en grande ¿veis? y de vez en cuando yo doy la información de que hay otro grammy para hacer esta mariposa vamos a pararlo aquí, ¿veis este círculo? con una I, ¿veis? volvéis a pinchar y os sale correlativamente lo que necesitáis para hacer en este caso sería la mariposa, ¿no? pues, va a salir este tutorial cuando esté colgado tendréis la mariposa para realizarla para poder hacer este grammy tenéis que saber hacer la mariposa y lo encontréis de esta forma ¿vale? pongamos que queréis este grammy le dais a S ¿veis? vamos a pararlo dándole a la pantalla por ejemplo, ahora se va a parar para que se vaya la I normalmente cuando sale esa información significa que pinchéis ¿veis? pero si no sale como ahora es solamente hacer así con la pantalla ¿veis? cada vez que la hacéis sale ese redondo este redondo ¿veis? y volvéis a pinchar y vos vais a lo que sea de mis tutoriales venga si es con el ordenador le dais al ratón aquí os ponéis la flechita ahí y os sale y ya pinchéis el que queráis siempre dejo 5 en cada tutorial mío pues vamos a hacer 4 cadenetas 1 2 3 y 4 el primer punto que hacemos un medio punto y vamos a subir 1 2 y 3 y vamos a subir otros 2 que van a hacer la diferencia de un punto alto a otro este será cuando demos la vuelta la tercer punto alto que tendremos entonces vamos a hacer ahora vamos a buscar el círculo y vamos a hacer 3 puntos altos 1 2 y 3 separaremos con 2 cadenas y volvemos a hacer 1 2 2 3 3 puntos altos separaremos con 2 cadenas y aquí ya son 1 2 3 1 4 1 1 2 y hacemos 2 puntos altos y hacemos y el tercero lo tenemos cuando empezamos 2 puntos altos y aquí tenemos el tercer punto alto y contaremos 1 2 y 3 y en el 3 deslizaremos 2 ahora vamos a subir 1 2 y 3 y vamos a hacer en el primer claro que tenemos 2 puntos altos este hace el primero y este el segundo 2 y vamos 2 cadenas de separación y otros 2 puntos altos y ahora vamos a hacer punto alto en cada punto que tenemos aquí lo cogeremos en la V ¿vale? el punto alto se separa con una hebra que hay ahí y cogeremos por encima de esa hebra perdón y el siguiente claro vamos a otros 2 puntos altos y lo separaremos con 2 cadenas 2 puntos altos separados 1 y 2 volvemos a introducir el ganchillo en el mismo claro y hacemos 2 puntos altos y vamos a realizar los puntos altos que tenemos aquí y son 3 pues te vamos a hacer 1 2 y 3 y ahora el siguiente claro otra vez 2 puntos altos separados con 2 cadenas 1 y 2 y volveremos a hacer 2 puntos altos y otra vez volveremos a hacer nuestro punto alto que tenemos de un cuadro de una separación a otro a otro y así hasta el tamaño que vosotros queráis ya no vamos al siguiente claro 2 puntos altos y 2 cadenas de separación 2 puntos altos y así correlativamente hasta que hagamos el grammy que queramos 2 puntos altos puede ser de este tamaño y para allá que sea ya el recuadro como lo queráis de grande y aquí vamos a deslizarnos hacia el último punto alto no es este queda el último punto alto y nos deslizaremos en 1 2 y 3 y ahora otra vez lo mismo subiremos con 1 2 y 3 realizaremos el punto alto que tenemos delante 3 y en el siguiente claro 2 puntos altos con 2 cadenas de separación y 1 y 2 y 1 y 2 y ahora realizaremos todos los puntos altos como he enseñado hasta llegar aquí y hacemos 2 puntos altos con 2 cadenas de separación 2 puntos altos los puntos altos que tenemos aquí y así hasta llegar aquí y aquí nos falta el último punto alto que es la V que tenemos y nos deslizaremos 1 2 y 3 y nos subiremos 1 2 y 3 y nos subiremos 1 2 y 3 hasta llegar nuestro claro y aquí ya así ya el tamaño que vosotros deseáis de vuestro grammy mi tamaño va a ser este último ya esta es la última vuelta que voy a dar yo quiero hacer 1 2 3 y 4 de estos nada más y ya sabré por qué porque en el siguiente tutorial este grammy me va a servir para poner una mariposa en él incorporar una mariposa en este grammy y ya está y aquí contamos 1 2 y 3 y ya lo grande que queráis vuestra grammy en mi caso va a ser de este tamaño porque el siguiente grammy vosotros ya podéis hacerlo más grande o más pequeño porque el siguiente grammy va a ser incorporar el siguiente tutorial será incorporar esta mariposa en este grammy vale así que es como se hace este tipo de grammy venga chao y ya sabéis que los demás tutoriales los tenéis detrás de otros tipos de grammy y otras cosas la i que hay aquí la pincháis y os lleva a varios sitios espera os voy a enseñar